Tips 20 Cátedra de Excelencia para el Ministerio de Evangelistas Ser trascendente, significativo y constructivo en el Ministerio Bíblico de Maestros implica el enseñar a aprender, enseñar a enseñar, aprender a aprender y aprender a enseñar a los discípulos a cargo nuestro. La cuestión de la función del docente segundo, lograr creativas e innovadoras experiencias de aprendizaje, aplicando las nuevas tecnologías formativas educativas. El avance de la tecnología generó una revolución en la ciencia de la educación. La accesibilidad a enormes cantidades de información, sumada a la posibilidad de aprender sin la necesidad de coincidir en un tiempo y un espacio específico, marca la diferencia. Es necesario innovar estrategias formativas, el manejo del aula virtual, las clases asincrónicas y sincrónicas, la forma de gestionar los contenidos de la materia, las herramientas, los métodos, la didácticos, la didáctica y otros elementos de la cátedra. Con la web, en la formación universitaria, todo tiende a ser nuevo. Para tener vigencia es necesario la práctica de la exploración de las tecnologías, lo que obliga a la innovación. Primero, no es aconsejable en la formación a distancia calcar las mismas clases ministradas presencialmente y ofrecerlas en forma o formato online. De esa forma no funciona el e-learning. Segundo, el desarrollo enorme en la psicopedagogía, las nuevas herramientas, la facilidad de producir material didáctico, entre otras, cambió radicalmente el modo de la gestión formativa universitaria. Tercero, la construcción de la cátedra de excelencia, investigación y la extensión universitaria, para formar ministros de Dios, es responsabilidad y tarea compartida de toda la comunidad universitaria. Cuarto, el docente, el administrativo, el universitario, para viabilizar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, están obligados a reinventarse, capacitarse e innovar. Quinto, es necesario aplicar reingeniería en la función del docente, ya que ahora es tutor, guía y líder, y en el rol del estudiante. Ahora es discípulo de mente abierta, autodidacta, y obviamente se debe contar con el apoyo dinámico y comprometido de los administrativos. Sexto, el rol y accionar del mismo estudiante debe ser reformulado, como la intervención estratégica de los administrativos en el apoyo a la cátedra debe ser sistematizado y eficaz. Séptimo, los entornos de aprendizaje virtual exigen mayor compromiso, disciplina y responsabilidad. Por el fácil acceso al inmenso volumen de información, se desarrollan competencias selectivas para tomar lo bueno y desechar lo malo. En estas circunstancias, el docente funge como líder del cambio, pues será tutor, formador, guías en los aprendizajes críticos y significativos. En cierta medida, asume el rol de un influencer de las redes del conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!